Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 18 con el NBA 2K16 Karim Jackson y Woooo Vamos bebé, muévelo Vean ahí el rostro de Karim Jackson, inclusive en el público nos hicieron carteles con nuestro rostro Con nuestro nuevo corte de cabello que ahí nos hicieron que nos parecemos a Odell Beckham Jr., a Raheem Sterling, entre otros Y van hasta nos han preparado un baile especial, las porristas del equipo Las porristas de los New Orleans Pelicans que hoy se van a enfrentar a nada menos A nadie más y nada menos que a los Ángeles, Clippers, Blake Griffin, Chris Paul, Jamal Crawford, DeAndre Jordan Entre otros son las armas que vamos a enfrentar, pero hablando de armas, Karim Jackson va a salir a sacar el este contra el oeste Bueno, me refiero a la persecución porque este es un partido en realidad del oeste, ustedes lo entienden Vamos a la siguiente jugada, vean aquí que viene el robo del balón y otra vez de costa a costa de este a oeste El pase a Eric Gordon, la bandeja sencilla, otra asistencia para Karim Jackson que quiere salir a demostrarle a Chris Paul Lo que puede hacer y las características de armador que tiene y por qué tiene que ir al All-Star Que Chris Paul vote por él, vean aquí esta jugada que vamos a correr con Omer Aschik Hablando de defender a Chris Paul, vean aquí el pase que le ponen a Jamal Crawford que se equivoque, nosotros vamos por el robote defensivo No lo conseguimos nosotros, bueno, si no lo contamos nosotros, no entiendo por qué Pero vean aquí Eric Gordon se le entra mucho balón, tiene mucho balón en sus manos Y Karim Jackson es el que tiene que ponerle un poco de agua fría a ese balón y vean el pase que le pone a Anthony Davis De Brow Frequency Browbations, otra vez haciendo su aparición, Browbations, suena extraño pero lo tengo que acostumbrarme a decir que suena genial al mismo tiempo Otra asistencia para Anthony Davis, esta pareja está haciendo escombros, está haciendo destrozos en la NBA Y aquí, vean aquí casi le tapamos a Chris Paul, pero muy bien va el pase antes de que le hagamos el tapón Y ahora nosotros vamos por el rebote defensivo de costa a costa de este, vean este Eric Gordon, vean como sensacional lo que hace And one, muy bien lo que hace Eric Gordon, nuestro escolta, el 10 de los Pelicans, así lo celebra, excelente asistencia ¿Por qué no fuiste a celebrar con Karim Jackson, viejo? Está bien, no hay problema, ahora Freak contra Chris Paul, intenta penetrar la pintura, pero mejor vean El otro que estaba penetrando la pintura, el que le marcó el movimiento fue Anthony Davis, el 23 de los Pelicans Y vean el alley y el up, ahí está el mate, con una mano un poco de reverso de lado, más bien Ahora nos vamos a esta siguiente jugada, vemos que le pedimos obviamente el bloqueo y la continuación a Homer Ashik, ahí ya funcionó de maravilla Ojo que nos tenemos que enfrentar a ese Andrew Jordan, y salimos ilesos, salimos de ilesos en un enfrentamiento que no debimos haber hecho Muy peligroso, pero al final de cuentas muy bien cambió de dirección en el aire Karim Jackson Y hablando de cambiar de dirección, aquí queremos cambiarle el rostro a Chris Paul, vean ¿A dónde vas? Bueno, no era Chris Paul, hubiera sido bueno que fuera Chris Paul Y aquí viene el mate, toma, molineo de viento El molino de Karim Jackson, ahí está, y otra vez jugándose la que se la pudieron haber tapado Pero Karim Jackson cada vez está más confiado, quiere ir al concurso de mates, quiere hacer de todo en el All-Star Weekend Ahí está el finger roll diciendo, yo soy el hombre No importa que esté Blake Griffin de Andrew Jordan, el que sea que esté en la pintura El que sí también está en la pintura es Anthony Davis El mate bajo la bandeja, muy bajo el aro, perdón Y aquí ya, casi casi, eso está terminado, le ha dicho 109 a 90 Karim Jackson esforzándose, ahora sí va por el robo a Chris Paul Va y pide la mesa para tres, la consigue, sumamos a algunos aficionados en Twitter Pero como decía, un partido que prácticamente ya estaba muerto Decide sacarnos nuestro entrenador Alvin Gentry Tardemos contra los Clippers Se acaba nuestra racha de victorias Y Karim Jackson está cometiendo muchas pérdidas de balón en los últimos partidos Y eso es algo que ya les había comentado en episodios pasados Así que de inmediato se mete a los entrenamientos También está fallando muchísimo sus triples Algo que había comenzado muy bien en su carrera, los triples Obviamente tienes que ganarte tu propia confianza O sea, tenerte confianza en ti mismo Que sí puede hacerte ganarte tu propia confianza Porque sí, estamos fallando demasiado Estamos intentando tiros que en teoría deben ser sencillos Y estamos fallando Así que en el entrenamiento decidimos practicar un poco Pero también nos habla nuestro entrenador, el asistente técnico Y aquí vamos a jugar un 1 contra 1 contra Beno Udrich Vemos que vamos 4 a 3 en este 1 contra 1 No podemos salir de la zona roja Vemos que Udrich sacando los pasos de baile Pero Karim Jackson le dice No, a mí no me vas a hacer eso Y vean el bloqueo fenomenal que le pone el tapón Le dice Karim Jackson a Beno Udrich Este jugador que es un veterano de la NBA Y conoce muy bien la liga No es de los mejores jugadores de la liga O no es de mis favoritos, mejor dicho Pero es un jugador bastante decente, hay que decirlo Y que es un muy buen compañero Que no es lo mismo enfrentarlo a él que a Drew Holiday A él le podemos hacer este tipo de cosas Casi casi traspasarlo literalmente Y hacer el... Udrich me cayó Udrich, perdóname viejo Eres muy bueno, me disculpo No quería hacerte sentir mal Y el tremendo tapón que ahora él nos puso a nosotros Pero ahora tenemos que ir a buscar venganza Revancha Componiendo el cuerpo Demostrando que le estamos pegando Al gym, al crossfit A todo eso Vemos que ya muy pronto obtendremos Bueno, no muy pronto Obtendremos la medalla de rata de gimnasio Así se llama O ratón de gimnasio Algo así Ahora vamos a hacer un drill Donde vamos a enfrentarnos A nuestro equipo de reservas A una especie de combinación Como lo hace Carlos Reynoso Con el West Ham Del equipo Número A y número B Una situación de partido Donde estás abajo en el marcador Con menos de un minuto por jugar en el reloj Vamos a ver si podemos sacar el partido Ahí nos lo muestran en el pizarrón Ahí estamos ya preparados Vemos que nos estamos corriendo a jugar Donde pudo haber tirado el triple Pero volvemos a lo mismo Donde les digo que Estamos faltos de confianza En el triple En las bandejas Karim Jackson Ese es su mayor problema Porque la habilidad sabemos que está ahí Sabemos que el atleticismo está ahí Y Karim Jackson es un atleta completo Solo le falta tenerse confianza Es uno de los mejores armadores de la liga Lo ha demostrado Está segundo en la liga Liderando asistencias Pero no ha podido ser Ese armador completo Que estamos buscando Ahorita nos parecemos más un poco A Ricky Rubio Si lo podemos ver Así que Ricky Bueno Ricky Rubio Antes por quitar Ricky Rubio Para mí lo está haciendo fenomenal Y vemos que Desbloqueamos una insignia por ahí Y vemos que De inmediato a practicar los triples Sabemos que Ricky Rubio Es un fenómeno Dando las asistencias Le falta Bueno Ha estado mejorando Ha estado trabajando En mejorar Su jumper En mejorar su tiro de media distancia Triple también Ya lo había venido mostrando En últimos tiempos Y ahora nosotros Es prácticamente lo que tenemos que hacer Nosotros somos Yo creo que Ese es el ejemplo perfecto Somos un Ricky Rubio Karim Jackson Pero con mates Eso sí Porque Ricky Rubio Rara vez se le ha visto matar Si es que alguna vez se le ha visto Hacer algún machaque Pero pues bueno Aquí seguimos practicando Y ahora vamos a hacerle Un poco de broma Con nuestros compañeros Vemos que ahí está Drew Holiday Sentado Vamos a ver si le podemos hacer Alguna broma O hacer algo divertido No Simplemente le decimos Oye me haces un masaje Me ayudas a estirarme Y Drew Holiday dice Seguro viejo Aunque me hayas quitado El puesto titular Para que veas que yo todavía soy tu amigo Muchas gracias Drew Y vean por ayudarnos Vean Vean Que está haciendo Karim Jackson Que horrible baile Vean a Luke Babbit Consiguiendo la bandeja Harry Gordon probando el triple Y ahora nosotros vamos a probar Un poco nuestro salto vertical Algo en lo que tenemos que seguir trabajando Y que nos va a ayudar Con los mates Aún más violentos Más espectaculares Y vean lo que seguimos En el primer salto Toma la cachotón 39,1 Fenomenal el brinco De Karim Jackson Obviamente esto va a seguir mejorando Mientras sigamos trabajando En los entrenamientos Y todo eso Y ahora vamos a salir A probar lo que hicimos En esos entrenamientos Contra nadie más Y nada menos que James Harden La barba James Harden y Karim Jackson Nos traen un poco de juego Antes del partido Y nos vamos a tener que enfrentar A dos armadores Muy buenos defensivamente Hablando Y obviamente James Harden Que él no es tan bueno Defensivamente hablando Pero los otros dos Si hay que admitirlo Ven aquí el mate tremendo Que hace Anthony Davis Los Houston Rockets Que no están atravesando Su mejor momento En mucho tiempo Y nosotros vamos a intentar Aprovecharnos de eso Aquí con Buscando la bandeja El finger roll sencillo Y no tan sencillo Porque tenemos que pasar Ante Dwight Howard Que ese si es un verdadero Tiranosaurio Rex Literalmente Un tiranosaurio Rex Es como el animal perfecto Para describir a Dwight Howard Y mostrando Que estuvimos practicando Los triples Nos pone el bloqueo Alexis Aginza Que no estuvo disponible En el partido anterior Y vean aquí la jugada Que está preparando Tariq Evans Y lo que hace Alexis Aginza También hay que mostrar Lo que hacen nuestros compañeros Vean el pase de Tariq Evans Cuando iba a tirar Cuando ya estaba Para hacer una bandeja Decide ir con Alexis A Aginza Que estaba mejor posicionado Y también El cambio en el aire Toma Aginza Hace algo genial Mejor se la damos a Davis Nosotros buscamos Otro triple Mesa para tres Sí señor Un poco más de confianza Para Karim Jackson Hay que seguir trabajando Esos triples Pero vean El porcentaje de tiros de campo No es el mejor Y volvemos a ese mismo tema Así que nos vamos De costa a costa De este oeste Y en lo que sí Somos expertos En lo que sí Es nuestra especialidad Las asistencias Tener ojos en toda la duela Tener ojos por doquier Y vean aquí Que ojo con Montiunes Que tiene un buen tiro de triple Nosotros vamos Por el rebote defensivo Y otra vez Nos vamos de costa a costa De este oeste Karim Jackson Dice esto es mío completamente Y abusamos de Ty Lawson Que estaba cubriendo la pintura Y otra vez Freaking and vibing Karim Jackson Un poco más confiado Después de los entrenamientos Seguimos trabajando En nuestro Road to All Star Road to Rachel De Mita Todo eso Y vean aquí Otro triple Sí otro triple ¿Por qué no? ¿Por qué no? Otro triple En toda la cara de James Harden Cometelo James Harden Comete mi triple En albor Ahora ven aquí Esta siguiente jugada Vamos por otro rebote defensivo Matanga Se la quitamos Anthony Davis Vemos que otra vez Estamos algo fríos Así que vamos a buscar A Eric Gordon Para que nos ayude Para que haga el euro Para que nos devuelva el balón Hagamos la finta Anthony Davis Los dos puntos El mid jumper Fenomenal La doble decena Los mil seguidores En Twitter Ojalá cada vez sumemos Más rápido 16.7 rebotes 10 asistencias Y vemos que aquí Le robamos el balón A James Harden ¿A dónde va tan peinado? El finger roll sencillito De Eric Gordon Otra asistencia Para Karim Jackson Pero ven que el marcador Está muy apretado Estamos en año nuevo 92-104 Dejó de estar apretado Buscamos a Tariq Evans Hay que seguir luchando Hay que morirnos En la raya Eso es lo que tiene que hacer Un equipo Es lo que tiene que hacer Un atleta Siempre morir en la raya Nunca decir nunca Y no No es un guiño A Justin Bieber Ni a Overkill La banda de Thresh Metal No Y primero Obviamente fue El Overkill Thresh Metal Y aquí ven que Karim Jackson Intentaba buscar Ese rebote defensivo Decide sacarnos Alvin Gentry Otro partido que perdemos Contra otro rival directo Eso no luce bien Terminamos el año Vamos a comenzar enero Y cada vez va a estar más cerca El All-Star Weekend Karim Jackson Haciendo lo mejor que puede Otra vez Reitero Buscando Buscando Esa confianza Que hemos perdido Estos son los atributos Las estadísticas De Karim Jackson Que por ahí Me preguntaban algunas cosas En el episodio pasado Aquí es como luce Vemos que somos Un base organizador 83 de Global ¿Cómo consigo tantos BC? Ya lo he dicho En la aplicación De MyNBA 2K16 Puedes predecir Los resultados Del NBA Quien gana O quien Bueno Quien gana Y ya así Si latinas Ganas 50 De BC De BC O también Puedes Elegir cartitas Y te dan BC Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios siempre intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados de toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa No olviden comer frutas y verduras Y que ahí no solemos Muy pronto videos en Casa Gameplay También no se han subido Porque no he tenido mucho tiempo Así que ya los estoy preparando Estén atentos a eso también Como dije Ahí no solemos